Hoy descubrí una criatura asombrosa, que sabe lanzar y cachar la pelota. ¿A dónde se fue? ¿Se escondió? Robby y tu pequeño serán grandes exploradores. Gracias a sus cuatro modos de juego que crecen junto a tu bebé, podrán lanzar la pelota, gatear y jugar con luces y sonidos. Seamos niños con Fisher-Price. ¡Wow! ¿Quién es ese noble corcel? ¡Ah, es Pony Camina Conmigo! ¡Hola, Pony! Pony y tu pequeño aprenderán a caminar, saltar y montar. Además tendrán horas de diversión con luces, sonidos y juegos. Sin olvidar el ABC y el 123. Seamos niños con Fisher-Price.